Después del drama de la isla de las tentaciones 1, de sus idas y venidas, y de un sinfín de deslealtades televisadas, hay una razón de peso que ha acabado con el matrimonio fake de Fanny Christopher. La expareja hizo una boda por todo lo alto que salió hasta en la prensa, haciendo creer a todos que ya eran marido y mujer, pero no, nos la colaron a todos para medio año después anunciar su ruptura. Ahora se descubre el gran pastel, Fanny y Christopher nunca firmaron los papeles de la boda, y ahora Fanny enfadada desvela los motivos reales para no querer ir a firmar los papeles. Según Fanny, ella quería firmar la separación de bienes, pero Christopher se negaba. Dinos qué opinas de lo que cuenta Fanny, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!